A pocos días de que se realice el viaje a Logroño a sus alrededores, la delegación de extranjeros del Ayuntamiento de Manilva informa que aún quedan algunas plazas libres para poder realizar una excursión que hará que los interesados conozcan esta bonita zona del norte de España. Del 24 al 29 de septiembre se llevará a cabo un viaje a Logroño organizado por la delegación de residentes extranjeros, cuyo concejal responsable, Dean Tyler Shelton, ha comunicado que aún quedan algunas plazas libres. Aquellas personas que deseen conocer la capital de la comunidad autónoma de La Rioja podrán hacerlo a través de esta excursión, que incluirá visitas muy interesantes. Por un precio de 555 euros por persona, los inscritos podrán disfrutar de La Rioja y Álava, sus bodegas y monasterios. Además, se realizarán visitas guiadas por Vitoria o Aro, entre otros lugares. El desplazamiento se realizará en AVE desde Málaga a Madrid y en autobús hasta Logroño. El régimen elegido es de pensión completa y los participantes se alojarán en el Hotel Zenit de Logroño. Si desean formalizar su inscripción o recibir más información, pueden ponerse en contacto con el área de residentes extranjeros a través de los números de teléfono 952 89 35 48 o 619 87 46 45 o dirigirse al edificio de usos múltiples de Sabinillas.